Me ha gustado ese gol, Paquito Madre mía, este es el golazo Madre mía, que golazo Que golazo, mira, mira Venga, cállate, que no quiero verte O sea, es para que veáis el pedazo de gol A ver, espérate Donde está aquí en repetición Aquí Vale, ocultar Vamos a poner esto así, pumba Vale, vamos a ir, vamos a ir viendo Vamos a ir viendo, 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 viendo Cómo va progresando el balón Y ahí, este, este, Bartra ¿Barta, en serio? Hola, Bartra, ¿eres Bartra? Si es más Bartra Coge Pumba Y se la comió Qué bueno